Estuvimos hablando hace un tiempo acerca de la manifestación del reino La semana antepasada creo, estuvimos hablando acerca de las manifestaciones del reino Tocamos lo que fue Mateo capítulo 10 versículo 7 Donde Jesús manda a sus discípulos y les dice Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios y háganlo de gracia Porque de gracia les fue dado Estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando un poquito de cómo es que funcionan los milagros En el plano natural, que eso lamentablemente no quedó la grabación Vamos a ver si después podemos hacer algo para eso Estuvimos hablando también de cómo nosotros llegamos a ser reyes y sacerdotes Porque la palabra dice que eso es lo que somos, si o no Reyes y sacerdotes, Dios se hizo un pueblo para Él de reyes y sacerdotes Y lo tremendo de esto es que cuando somos hijos de Dios Y Dios es el rey, nuestro padre, nosotros venimos a ser príncipes Para ser reyes nosotros teníamos que tomar una herencia y para que hubiera una herencia El rey tenía que morir entonces Jesús vino para devolvernos a nosotros ese reino Él vino como rey a esta tierra cuando estaba hablando con Pilato Pilato le dice ahora que tú eres rey y Jesús le responde Bueno yo para eso nací, o sea yo soy rey solo que mi reino no es de este mundo Ando de unas vacaciones aquí un poquito feas pero ando, ando, ando de paseo Pero entonces como Él era rey para pasarnos el reino a nosotros Para que nosotros heredáramos el reino Él tuvo que entregar su vida en sacrificio en la cruz Para que esa herencia viniera sobre nosotros ¿Estamos entendidos acá? Amén Entonces Jesús vino, hizo eso y Él empezó todo el tiempo que estuvo acá Estuvo hablando acerca del reino Ahora hay una diferencia cuando decimos nosotros El reino de los cielos se ha acercado A cuando decimos el reino de los cielos está aquí Y eso vamos a verlo Y yo quiero que usted abra conmigo su Biblia en Marcos capítulo 12 versículo 34 Ya hayan los que están en la casa vamos para allá también Porque estemos aquí o estemos en la casa Seguimos siendo discípulos, amén Marcos 12 34 lo tenemos por ahí Dice así, si no creo que ahí en pantalla también va a estar Dice Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente Le dijo oído acá la frase y esto es lo que quiero enfatizar No estás lejos del reino de Dios Y ya ninguno osaba preguntarle Es decir veamos la escena Está Jesús, están sus discípulos, están ciertas personas Y Jesús es el reino Porque en Él está manifestado todo el reino Pero sin embargo a los que estaban cerca de Él Con los que estaban hablando Con la persona que Jesús estaba hablando Le dijo no estás lejos del reino de Dios Es decir el reino no estaba lejos Estaba cerca pero no estaba ahí ¿Me estás siguiendo? Aún no estaba Marcos capítulo 1 versículo 15 Mira este es diferente Dice así Marcos 1 15 Diciendo cuando Jesús venía hablando, predicando Diciendo el tiempo se ha cumplido Y el reino de Dios mira que dice Se ha acercado Arrepentidos y creen en el Evangelio Entonces mira que uno habla y le dice El reino no está lejos El otro dice el reino se ha acercado Pero aún no están en el reino Y ahora Lucas 11 20 es diferente Porque dice Lucas capítulo 11 versículo 20 Más si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios Ciertamente, esa palabra ciertamente quiere decir Es una realidad, quiere decir o sí o sí Ciertamente el reino de Dios mira que dice Ha llegado a vosotros ¿Cómo fue que el reino pasó de estar cerca A no estar lejos a haber llegado? El reino de Dios se sabe que ha llegado a un lugar Cuando hay una manifestación de él en la tierra Cuando hablamos de, este Cuando hablamos de liberación Porque la Biblia ahí lo dice Si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando hablamos de eso Estamos hablando de un conflicto entre reinos El reino de los cielos y el reino de las tinieblas Cuando digo por el dedo de Dios yo echo fuera demonios Entonces estoy obligando al reino de las tinieblas Que estaba establecido en un lugar Ser echado fuera Me está siguiendo Por eso usted en su casa Si un día está el ambiente, la atmósfera pesada Y usted empieza a orar y usted dice Yo reprendo todo espíritu inmundo Yo reprendo todo lo que se está moviendo Y usted empieza a hacer guerra espiritual en su casa Y la atmósfera es transformada Entonces ahí el reino de Dios está siendo manifiesto Y ha llegado a tu casa Me está siguiendo Sabemos que el reino de Dios llega a un lugar Cuando se manifiesta Es decir hoy podemos estar aquí Y comenzamos a adorar Y cuando usted comienza a adorar Usted siente donde la presencia llega Lo toca, lo ministra Entonces usted puede decir El reino de Dios está aquí Está sobre mi vida y está en mí Recuerda que el Espíritu también es el reino ¿Me sigue ahí? El Espíritu Santo es el mismo reino ¿Dónde está el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo Puede estar en tres lugares Puede estar en mí Puede estar junto a mí O puede estar sobre mí ¿Me está siguiendo? Siempre que la Biblia dice Que el Espíritu Santo viene sobre una persona Eso está hablando de poder Es decir cuando tú sientes que la unción cae Esa unción está derramando poder sobre tu vida ¿Poder para qué? Poder para manifestar el reino a través de ti Es decir hay una persona enferma Tú no puedes orar y que esa persona sea sana Si tú no estás ungido Cuando decimos el reino o la unción está sobre mí Es que el Espíritu de Dios está sobre ti Entonces cuando oras por alguien Ese poder que se derrama en ti Toca a esa persona Es diferente a cuando el Espíritu Cuando la Biblia habla que el Espíritu está adentro En un momento Jesús viene Antes este antes del Pentecostés Y Jesús viene y sopla a sus discípulos Y Jesús le dice a los discípulos Que el Espíritu está ya en ellos Sin embargo no hay ninguna manifestación del reino Por eso cuando una persona recibe a Cristo en el corazón Eso lo hace por fe El Espíritu entra por medio de la fe Pero no hay manifestación Porque el Espíritu viene a estar dentro de esa persona Y no sobre la persona Me está siguiendo Cuando está sobre alguien Entonces esa persona comienza a caminar En el poder del Espíritu Y el reino comienza a manifestarse A través de esa persona Mira lo que dice Mateo capítulo 6 Versículo número 9 Mateo capítulo 6 versículo 9 Y esto está hablando acá acerca de la oración del Padre Nuestro Porque muchas personas han creído Que la oración del Padre Nuestro es una oración religiosa Una oración que era para repetir y repetir todas las noches No sé cómo lo hacía usted Yo cuando no tenía el conocimiento Yo lo hacía así Llegaba la noche y yo le repetía volada Y yo decía ya cumplí Padre Nuestro está en los cielos Cumplí la oración y ya me acostaba tranquilo Eso era algo totalmente religioso Ahora lo que Dios nos muestra es algo totalmente distinto Es algo vivo en lo que es la oración del Padre Nuestro Dice Mateo capítulo 6 versículo 9 Vosotros pues oraréis así No vamos a entrar en detalle pero quiero que veamos algo Oraréis así Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Y dice el 10 que dice Ay que dice Venga tu reino Y hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Mira que en la oración Jesús Nos manda que cada día nosotros clamemos Que venga el reino a nuestra vida Es decir que el reino sea manifestado Con poder y con gloria Estamos acá Amén La palabra venga viene del griego Erjomai Que quiere decir arribar Es así como cuando en el aeropuerto Desciende el avión Se dice el avión ha arribado Usted lo ha visto eso Ya arribó el avión Es decir venía de lo alto Y él arribó Cuando nosotros decimos O oramos Para que venga el reino Queremos estar diciendo Señor que tu manifestación Que la gloria De tu espíritu Sea manifestada Acá en la tierra Por eso usted puede orar Y decirle Señor Que venga tu reino Sobre mis finanzas Ay me está siguiendo ¿Por qué? Porque las finanzas Tienen que ser bendecidas Tienen que ser multiplicadas Entonces usted puede orar así Señor que venga tu reino Sobre mis finanzas Señor que venga tu reino Sobre mi salud Que venga tu reino Sobre mi familia Por eso es la oración Es un molde Es un modelo Que Jesús nos dejó Para que nosotros Tengamos una guía De cómo hacerlo Y en esa guía Jesús dijo Es importantísimo Que cuando tú ores Pidas que el reino de Dios Arrive sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tus familias Sobre todo lo que tú posees En tu trabajo Señor que venga el reino Aquí a mi trabajo Padre en la iglesia Manifiesta tu reino Ven con tu reino Es algo tremendo eso ¿Por qué? Porque a mucho hijo de Dios Se le acostumbró Oído esto Se le acostumbró Que está mal pedir Se lo vivió eso alguna vez Que está mal pedir Que usted puede pedir Una o dos cositas Pero no mucho Porque entonces te volvés Egocéntrico Egoísta Que eres todo para ti Sin embargo la Biblia Nos enseña cosas diferentes Y en la Biblia Más bien recibimos Exhortación De parte de Dios Cuando Él nos dice No recibes Porque no pides Ay, ay, ay Eso es una exhortación Entonces que nos dice Ustedes pidan Si de Dios es el reino La riqueza Los tesoros del mundo Le pertenecen a tu padre Entonces tú puedes pedir Por eso en la oración Jesús enseñó Que dijeran O que pidieran Que viniera el reino Es decir Señor Que vengan las sanidades Que manifiesta Los milagros Manifiesta Los prodigios Manifiesta Tu gloria Sobre este lugar Sobre mi vida Usted sabe Que usted puede orar así Señor Manifiestate Sobre mi vida Señor Bendíceme Hay gente Que enseñó Por mucho tiempo Que eso estaba mal Pero no está mal Dios quiere Que tú seas bendecido Dios quiere Que tú seas Próspero Dios quiere Que tu tienda Sea ensanchada Que tú tengas Que ensanchar Las estacas De tu tienda Me está siguiendo Eso es lo que Dios Quiere Que tú recibas Bendición Tras bendición Por eso la Biblia Cuando habla Del recibir Habla de abundancia Y de que más Y de sobre Abundancia Eso es mucho más De lo que nosotros Podemos sostener Cuando nosotros Escuchamos Que hay una Sobre abundancia Quiere decir Que hay tanto Que no hay Que hacer Con eso Me está siguiendo Una cosa Es que yo Tengo un limón Para hacerme Un fresco Que eso es muy poquito Otra cosa Es que tenga Cinco limones Entonces ya me hago Un buen Vasado de fresco Ahí yo puedo decir Ay Yo tengo Diez limones Entonces yo digo Uy Hay abundancia Ya no solo Lo que necesitaba Si no hay abundancia Pero yo tengo Cien limones Y yo digo Y que hago Con tanto limón Eso está Hablando de Sobre abundancia Eso es para dar Eso es para Bendecir Ahora si yo digo Señor Venga Tu reino Sobre mi alacena Es decir Yo quiero que haya Sobre abundancia Yo quiero que sea De esta misma manera Que es en el reino ¿Por qué? Porque la Biblia Lo dice así Y la oración Lo dice así Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en esta tierra En mi casa Como es hecha En los cielos Ahora ¿Cuál es la voluntad Del Padre Allá en los cielos? Bueno En el reino De los cielos Hay cosas tremendas Que aquí no hay O mejor dicho En el reino No hay cosas Que aquí hay Ejemplo En el reino En el reino De los cielos No hay depresión Ay me está siguiendo Ahora que lo que quiere Dios Que acá en la tierra Sea un espejo De los cielos Es decir Que la persona Que está en el reino No venga depresión ¿Me está siguiendo ahí? Ahí en los cielos No hay enfermedad Imagínese Ahí este Matusalén He hecho leña Y viejito Ay tengo ya Bueno ya 800 años No ni 900 ¿Quién sabe cuánto tiene? Tengo 3 mil No 4 mil 500 años Tengo todo me duele No Matusalén Está ya vivito Coleando Está con toda la fuerza Ay me está siguiendo Por ahí ¿Por qué? Porque allá No hay dolor De huesos Allá no hay dolor De las articulaciones Allá no hay reumatismo Allá no hay Ninguna enfermedad No hay presión alta En los cielos Y Dios dice Y nos pide que oremos Que venga tu reino Acá en la tierra Y que sea hecha Tu voluntad De la misma manera ¿Cuál es la voluntad De Dios en los cielos? Que sus hijos estén bien Que sus hijos estén con salud Que sus hijos estén prósperos Bendecidos Y esa es la voluntad Que Dios quiere Que sea manifestada Acá en la tierra ¿Me está siguiendo por ahí? Dios no quiere Que tú andes en pobreza Dios quiere Dios quiere que tú tengas Sobre abundancia Para que bendigas a muchos Dice la palabra Dios no está diciendo Que vamos a hacernos Multimillonarios Ahí a tener Este que se yo Tres jets privados Que para nada Nos servirían No Dios quiere que tengamos Abundancia Para bendecir ¿Me sigue? Ahora si Dios sabe Que usted ocupa Un jet privado Para bendecir A muchos más Dios te dará Un jet privado ¿Me está siguiendo? Amén Dios te dará Un jet privado Yo escuchaba Prédicas de un pastor Tremendo 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 Que él hablaba De la bendición Y explicaba Y él me sorprendía Porque en cada conferencia Decía Bueno yo vine acá En mi propio jet Ay, ay, ay Hasta ahí llegaba Todo el mundo Tremendo ¿Por qué? Porque era un instrumento Que ahí Dios sí Lo usaba Para bendecir No como otro Que escuchamos Que tenía su Su avioncito privado Para no contaminarse Con los demás Humanoides Que pisamos Esta tierra Esa es otra cosa ¿Verdad? Pero Dios quiere Que aquí Sobre nosotros Sea manifestada Su gloria Sea manifestado El reino Cuando hay sanidades Se manifiesta El reino Cuando hay restauración Se manifiesta El reino Cuando hay milagros Sorprendentes Se manifiesta El reino Cuando oramos Por dinero Y aparece De manera Sobrenatural Se manifiesta El reino Cuando estás orando Y tus manos Se llenan De escarcha De oro Se manifiesta El reino Cuando en un lugar Aparecen Este Aparecen diamantes Se manifiesta El reino Todo eso Son manifestaciones De la gloria De Dios Cuando una persona Es bautizada En lenguas Se está manifestando El reino Cuando una persona Tiene discernimiento De espíritu Se está manifestando El reino Cuando una persona Te ve Y sabe todo Tu pasado Y te lo dice Y te liberta Se está manifestando El reino De Dios Y cuando se manifiesta El reino De Dios Dios Es glorificado ¿Me sigue ahí? Entonces A Dios Le agrada Manifestar El reino A través De ti Porque de esa Manera Su nombre Es Glorificado ¿Estamos acá? Amén No se me distraiga Dios quiere Manifestarse En tu vida Para el poder Glorificar Su presencia Para poder Glorificar Sus maravillas Si estás pasando Un problema Que no tiene Situación Que no tiene Solución Y Dios Viene Y soluciona De manera Sobrenatural Ese problema Ahí Se manifiesta El reino Entonces A Dios Le place Por eso El enemigo Vino A decirle A las personas Que usted No puede Orar Por abundancia O que es Muy egoísta Orar Por las cosas Suyas Orar Señor Bendíceme Señor Ensancha Mi territorio Aunque todo Es bíblico El enemigo Vino Y dijo Eso es egoísmo Usted no puede Estar orando Por eso Pero entonces Luego Dios Viene Aparece En escena Y dice Es que no recibes Porque no pides Entonces Como es el asunto A quien le hacemos Caso Al Dios de gloria Que nos quiere Dar todo En abundancia Y sobre abundancia O a los hombres Que nos están Señalando De egocéntricos Me está siguiendo Amén Ahora mira Hablemos acá El local Dios quiere Que tengamos Una iglesia Propia Si o no Si Dios Quiere que nos Establezcamos Dios quiere Que el Hijo De Dios Construya Que el Hijo De Dios Expanda El reino Él nos mandó A esta tierra Para conquistarla Estamos hablando De que pisamos Suelo enemigo Para conquistar La tierra Y expandir El reino Entonces A Dios Le agrada Toda Manifestación Espiritual Milagrosa Que suceda De parte De él En esta tierra Me sigue Me sigue Por ahí Amén Cómo sabemos Que el reino De los cielos Ha llegado Cuando nosotros Vemos la manifestación Tangible Es decir Que se puede Tocar Y visible Acá en la tierra Cuando Sucede Eso Entonces Podemos decir Hay una manifestación Del reino Y Dios Es glorificado Si llega una persona Que ha pasado Y si llega una persona Sin mano A la iglesia Y usted dice Vamos a orar Para que Dios Le aparezca la mano Eso pasó En Azusa Una vez Una persona Que llegó Con el chonquito De la mano Nada más Entonces Le dijeron Vamos a orar Para que Dios Te restaure la mano Y resulta que Venimos Y oramos Por la persona Y nada pasa Oído Nada pasa Se le da gloria A Dios No Que se dice Hay que seguir Orando La fe Falzó Y decimos Hay que seguir Orando Pero Qué pasa Si esa persona Viene Con el chonquito De brazo Y ora Y usted ve De manera Sobrenatural Como le empieza A crecer El brazo Los dedos La mano Entera Le sale Qué hace usted Qué haría Pigaría Gritos De júbilo Brincaría Uno saldría Corriendo Espantados Aquello sería Algo Impresionante Y a quién Se le daría La gloria Al que oró Por la persona No Se le daría La gloria A Dios Mira Allá en los cielos No hay gente Sin partes En el cuerpo Usted sabe Eso Si usted La persona Se fue acá Sin un pie Pues allá Va a tener El pie Usted cree Que allá Dice Dios Uy te viniste Así Bueno Y ya Qué Imagínate Si fuera Así Entonces El que es feo Aquí es feo Allá Y ahí Se estaría Preocupante El asunto Porque ¿Qué hacemos? Dios Dios Todo Lo puede Restaurar Porque Él es El dueño De todo Él actúa En lo natural De manera Sobrenatural Lo que los hijos Lo que los hombres Perdón No pueden entender O para lo que los hombres Algo es imposible Para el Hijo de Dios Debería de ser Sumamente Posible Claro Debería de ser Eso Debería de ser Algo muy entendido Entonces Sabemos Que El reino Está siendo Manifestado Cuando pasan Cosas sobrenaturales Como le digo Cosas que sean Tangibles Porque si oramos Por alguien Que está teniendo Un problema Y oramos Y no pasa nada Ahí no hay Manifestación Del reino La manifestación Del reino Tiene que ser Visible Si hoy oramos Para que Dios Ponga escarcha En nuestras manos Y no pasa nada Entonces decimos Bueno fue una oración Pero está bien Nadie le va a dar Gloria a Dios Dios quiere que nosotros Veamos ¿Por qué? Porque el reino De los cielos Es real Eso hay que entenderlo El Espíritu Santo Es real No es como una historia No es algo No es algo que está Largo Como lo veíamos Antes Un Dios largo Lejos Distante Allá en el tercer cielo Que nunca se fijaba En nosotros Que tal vez estaba Pero solo para señalar Y para mandar Al infierno Y entonces aquel Dios Mejor ni se le arrimaba A uno Pero Dios Lo que está Es totalmente Cercano A nosotros Y quiere que su reino Se ha manifestado A través de nosotros Es decir Dios te quiere usar Para sanar Te quiere usar Para libertar Te quiere usar Para restaurar Te quiere usar Para que imponga Las manos En un lugar Y aquello Sea multiplicado El lugar Donde entra Un hijo de Dios Tiene que ser Un lugar bendecido Porque si un negocio Está mal Y tú entras Y oras por el negocio Ese negocio Tiene que ser bendecido Y la multiplicación Tiene que llegar A ese lugar Cuando una persona Se topaba Con un hijo de Dios Con un profeta En el tiempo antiguo Mira la gloria Descendía sobre ese lugar La gloria Descendía sobre esa casa Cuando había un tiempo En que estaba Una viuda Una viuda no Pero una señora Ya mayor Con su esposo Y veía que todo el tiempo Pasaba al frente Eliseo Creo que era Eliseo Y ella le dijo A su esposo Mira este hombre Es el profeta Porque no le hacemos Un cuartito Pongámosle una camita Una mesa Que venga Y se quede acá Cada vez que Cada vez que venga La ciudad Y ella lo hizo El profeta se queda Y aquella mujer Que no podía tener hijos Es bendecida Por el hijo de Dios Alguien está acá Amén Cuando usted está en un lugar Usted sepa que usted está ahí Para bendecir ese lugar Y para hacer de bendición Que cuando alguien tiene problemas No sé si le ha pasado A mucha gente le sucede Personas que nunca te hablan Que te ven así como por debajo del hombro Que murmuran de ti Que te señalan Pero cuando tienen un problema Ay a quien llaman Ay fulanito puede orar Por nosotros Es que estamos Y usted se queda así ¿Cómo? Si este que nunca me habló ¿Sabe por qué? Porque el mundo Aunque no lo quiera creer Aunque no lo quiera reconocer Sabe que sobre tu vida Está la gracia Y está la gloria Y a través de ti Puede haber un milagro Sobrenatural Porque tú portas el reino Entonces por eso ese tipo Que nunca te hablaba Te llama cuando tiene el problema Y usted dice Y este que le pasó Porque cuando ya vio Que estaba entre la espada Y la pared Dijo que hago Que hago Que hago Uy esta tiene algo diferente Este hombre me ha hablado de Dios Voy a llamarlo para que ore Y que le dicen a uno Ay ore porque es que usted Está más cerca de Dios que yo Ay 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 Porque la gente lo reconoce Aunque te critiquen Te señalen Muy en lo dentro Pero ellos lo reconocen Cuando no ven salida Dice uy este es el que me queda Porque saben que a través de ti Puede manifestarse La gloria de Dios Ahora hay algo tremendo también Mira Mateo capítulo 13 Mateo ya voy corriendo Mateo capítulo 13 versículo 44 Ah no, no me presionen Yo me presiono solito Estamos ahí Amén Mira lo que dice Mateo 13 44 Dice así Además El reino de los cielos Es semejante A un tesoro escondido En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde de nuevo Y gozoso Gozoso por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra Aquel campo Ok Vamos a entender Esta parábola Cómo es que funcionaban Las cosas En el antiguo Israel Eso era Se vivía un tiempo Donde muchas veces Venía el pueblo enemigo Y arrasaba Con todo lo que había Entonces en ese tiempo No habían bancos Para meter el dinero Me estoy dando a entender No habían bancos Donde usted pudiera Guardar el dinero Donde usted pudiera Guardar el tesoro De su familia Entonces Se daba mucho Que cierto hombre Tenía un tesoro Y para que el enemigo No le robara el tesoro Entonces Cavaban huecos En tierra Escondían el tesoro Y lo tapaban Entonces cuando Venía el pueblo enemigo Decían Bueno este no tiene nada Sigamos Y ahí estaba El tesoro escondido Había una ley En el antiguo testamento Que decía Que si usted Se hallaba algo En algún terreno Eso que usted Se hallaba Era suyo Es decir Usted se halló Por allá Este un fajo De billetes botado Y usted vuelve a ver No hay nadie Usted dice Uy esto es mío Entonces Legalmente Era de la persona No estaba mal Entonces mira Que dice Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Ahora Como podemos Interpretar eso Podemos pensar Que en un momento En un pasado Un hombre Tenía un tesoro Vio que el pueblo Enemigo venía Enterró el tesoro Y el hombre No se sabe Si murió En la batalla Si se fue Dejó el tesoro Ahí olvidado Vino otro Y compró Aquel terreno Que le pertenecía Pero ese terreno Aunque le pertenecía No sabía Él Que había un tesoro Escondido En el terreno Pero vino otro Que estaba Buscando Tesoros Ahí había mercaderes Que buscaban Tesoros Venía otro Que buscaba Tesoros Y se encuentra Un gran Tesoro Escondido Entonces ese hombre Dice Wow Esto tiene que ser Mío Ese hombre Vuelve a esconder El tesoro Lo tapa Y se va Y dice Que vende Todo lo que tenía Mira eso Que interesante Él vendió Todo lo que Él tenía Y con Lo que vendió Vino Y compró Aquel terreno Donde estaba Escondido El tesoro Y entonces Ya el tesoro En primer lugar Ya le pertenecía Legalmente Según la ley De Moisés Pero ese tesoro Vino a ser Todavía más De él Porque la tierra Era de él Ahora Dice que así Es el reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo Que quiere decir Que el reino De los cielos No cualquiera Lo encuentra Me está siguiendo Hay que buscar El reino Por eso Podemos estar Hoy acá Y pudiera Esto estar Lleno de gente Vamos a hablarlo Así Pudiera estar Lleno de gente Y aunque se manifieste El espíritu Y Dios Haga milagros No todos Entrarían En el reino Me está siguiendo Si usted Lo logra Captar Y usted Lo entiende Usted dice Señor Yo voy a reclamar Lo que es mío Por derecho Y yo voy a buscar El reino Y yo declaro Esos milagros Para mi vida Usted se está Acercando al reino Al punto Que el reino Puede ser Manifiesto Para su vida Y que llegue A usted Pero hay otra persona Al lado suyo Que está ahí Pero No ve el reino ¿Por qué? Porque está En el mismo campo Me está siguiendo Está en el mismo Territorio Pero hay unos Que lo hallan Y otros Que no lo hallan La persona Que lo halló Supo Que valía Dar la vida Dar todo Lo que tenían Por ese terreno Por ese tesoro Usted y yo Tenemos que entender Que el reino De Dios Es un tesoro Por el cual Hay que darlo Todo Hay que pagar Un precio Si usted Quiere que Dios Se manifieste Sobre su vida Usted tiene que Pagar un precio Eso es lo que Hizo este hombre Fue y vendió Todo Eso es pagar Un precio Si usted quiere Que Dios se glorifique Que Dios sane A través de usted Que Dios libere A través de usted Que donde usted Ven camine La gente comienza A ser sana Comienza a ser libre Comienza a ser restaurada Si usted quiere eso Usted tiene que pagar Un precio Por eso Para que El terreno Con el tesoro Sea suyo Pero primeramente Está escondido Y segundo Tiene un valor Para la gente Del mundo El reino De los cielos Ni sabe que están Es como el dueño Del terreno Me está siguiendo Porque el rey Camina Por estos lados El reino De Dios Camina Se manifiesta Pero la gente Que está en el mundo Está como el dueño Del terreno Tiene el terreno Donde está el tesoro Pero ni siquiera Lo busca Porque no tiene Una idea De lo que es Usted y yo Tenemos que buscarlo Usted y yo Que lo conocemos Podemos pagar Un precio Para que ese reino Se manifieste Sobre nuestras vidas Me está siguiendo Por ahí Amén Entonces Dios se manifiesta De esta manera Sobre nosotros Y nosotros Como hijos de Dios Tenemos derechos Y tenemos nosotros Tenemos Tenemos el derecho Y podemos Clamar Por lo que a nosotros Nos pertenece Nosotros somos Ciudadanos del reino Si o no Más que ciudadanos Somos reyes En el reino Pero vamos a hablar Que somos Que somos ciudadanos Ahora En el reino De Dios La sanidad Es un derecho Del ciudadano Usted lo sabía Es como acá Acá en el reino De tiquicia El asistir A la caja Si usted la paga Eso es un derecho Suyo La caja es un derecho Este El caminar Con libertad Es un derecho Suyo Tenemos nosotros Muchos derechos En el reino De Dios Hay derechos La sanidad Es un derecho Es decir Que usted puede Clamar Por su sanidad Me está siguiendo Como derecho Usted puede Clamar Por su sanidad La liberación Es un derecho Porque Dios Pago todo Para que usted Fuera libre Jesús lo dio Todo La prosperidad Es un derecho Usted la puede Usted la puede Clamar La salvación Es un derecho La restauración Es un derecho Las bendiciones Son un derecho Para su vida Usted que está En el reino Todo esto Son derechos Que usted puede Clamar Sobre su vida Usted dice Pastor Bueno Ahorita Estoy en escasez Bueno Pero la biblia Dice Que la bendición En tus finanzas Es un derecho Si estás en escasez Puedes Clamar La bendición Sobre tu casa Sobre tus bienes Sobre tu trabajo Por eso La oración Dice Señor Venga Tu reino Manifiéstate Con tu gloria Aquí En mi vida En mis finanzas Como lo haces En los cielos Que dice la biblia Calles de oro Puertas de perlas Preciosas Mira aunque sea Que den una barridita Y que nos caiga El polvasal Acá nosotros Polvo de oro Mira Entonces Eso Son Derechos Que nosotros Tenemos Hay cosas Que son Ilegales En el reino Como yo se lo decía Ahora La depresión Es ilegal En el reino No te imaginas Tú a Pablo Ahí todo Deprimido Porque decía Pablo Y no sé Si quedarme Acá en la tierra Por amor A ustedes O mejor Me voy al cielo Por amor A Cristo Tú crees Que Pablo Está ya Deprimido No Pablo No está Deprimido Pedro No está Ahí El estupor Pedro Era activo Tú crees Que Pedro Está ahí Con el estupor Ahí No quiero Hacer nada Que pereza En mil años Todo lo mismo Acá Tú crees Que Pedro Está así No Eso es Ilegal Allá El sentimiento Del luto El espíritu Del luto En el reino Eso es ilegal La enfermedad Es ilegal El cáncer Es ilegal Todas las cosas Que no nos traen Bendición Son ilegales Allá en la tierra Y como Dios Quiere Que sea Aquí Como en la tierra Entonces De igual manera Acá Cuando estás En el reino Esas cosas Se vuelven Ilegales ¿Me está siguiendo? Se vuelven Ilegales Entonces Usted puede Echar fuera El estupor Usted puede Echar fuera La opresión Usted puede Echar fuera El luto Usted puede Echar fuera La enfermedad Echar fuera La miseria La pobreza Usted lo puede Echar fuera Porque es ilegal Que esos espíritus Inmundos Estén tocando Su vida Es ilegal Y usted puede Reclamar Los derechos Del reino Sobre su vida Más usted Que el rey Que es una reina Si o no Con mucho más razón Usted No créaselo Porque esa es la realidad Es que esa es la realidad Que a veces Nos cuesta entender Esa es la realidad ¿Por qué? Porque a usted Le cuesta entender Porque usted dice Bueno yo soy un rey Una reina Pero ahora tengo que salir Corriendo a agarrar el bus Pero recuerde Que el reino No es de esta tierra Amén Aquí volveremos Y volveremos a reinar Como se debe ¿Me está siguiendo ahí? Amén ¿Usted lo cree? Dile un aplauso Al señor Si usted lo cree El plan original de Dios Es que tú manifestaras su gloria En esta tierra Así que vamos a meternos con Dios ¿Qué ocupamos para eso? Simplemente meternos fuerte en oración Y en el tiempo de oración La unción del Espíritu Va a venir sobre nuestras vidas Eso es tremendo Y entre más tú te metas Más unción vas a tener Más sabiduría Más gracia Y sé específico Y específica en lo que tú pides Si tú quieres gracia Pídele Señor Dame de tu gracia Si tú quieres la unción Para sanidad Dile Señor Lléname De esa unción Para sanidad O dame la unción Para libertar O dame la unción El de nuevo Señor Dámelo a la hora De yo hablar Que la gente escuche Que la palabra entre A lo profundo del corazón Sé específico En lo que pides Porque tú puedes decir Señor Venga a tu reino Y Dios dice Bueno Mi reino es infinito ¿Cuál parte del reino? ¿Qué es lo que tú quieres? Amén Por eso debemos de ser específicos En nuestra oración espiritual Amén 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 Gracias.